Y bueno, lamentablemente se confirma la noticia, la reina Isabel II falleció, tenía 96 años de edad, ya los médicos habían advertido que se encontraba grave de salud, su familia la acompaña en el Castillo del Balmoral, en Escocia. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, aseguró que la Alianza Vapor México no está en riesgo luego de la suspensión anunciada por PAN y PRD por esta iniciativa priista de aumentar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles. Moreno y el secretario de Gobernación rechazaron que haya un acuerdo para liberar al líder priista de este proceso por enriquecimiento ilícito. Y se aprobó en comisiones del Senado la reforma para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, hoy sube al Pleno. Chocaron dos unidades del Mexibus en Ecatepec, hay más de 30 heridos y un bloqueo. La inflación en agosto se ubicó en 8.7%, un nivel más alto desde diciembre de 2000. Pero ocupa el aumento en el precio de la tortilla. La OMS dijo que las vacunas cubanas contra el COVID no han sido aprobadas. México compró 9 millones de dosis para aplicarlas a niños y no tienen aprobación. Raquel Méndez, con el clima. Paola, qué gusto saludarte, saludarnos. El huracán Caio hoy se acerca muchísimo a Baja California Sur, a la zona de Guerrero Negro, mientras en la Ciudad de México tenemos 70% de probabilidad de lluvias con tormentas en un jueves mayormente nublado. Anuar Llaver, adelante. Gracias, Paola. En más información sobre la muerte de la reina Isabel Carlos III, en su primer mensaje como rey, afirmó que es un momento de gran tristeza. El ataúd con los restos de la reina será trasladado a la Catedral de Edimburgo, donde los ciudadanos podrán acudir a despedirla. Tómenlo en cuenta. Gracias, Raquel. Muchas gracias a todos.